¿Tenemos a Spert? ¿Sí? ¿Tenemos a José Luis Esper en línea? Los saludamos. Spert, ¿cómo le va? Spert, ¿cómo le va? Rosario Luflán lo saluda. ¿Me está escuchando? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, le escucho. Bárbaro. Uh, bueno, si me dice. ¿Ya arregló todo? Es que yo, la verdad, usted me pregunta si arregló todo. La verdad que no tengo que arreglar nada porque nunca se rompió nada. Pero le desarmaron, intentaron desarmarle todo, Spert. Intentar es una cosa, conmigo no es fácil. ¡Apa! Bueno. Nosotros tenemos partido, Spert sigue siendo candidato a presidente, Luis Rosario vicepresidente. Estamos dentro de la ley, la gente que tiene algún temor de que no tengamos partido para votarnos, no es así. Quédense tranquilos, está todo en orden. Lo único aburrido, entiendo que no es un tema menor, que el señor hace así, de un garrochazo, al estilo raso, digamos. Sí. Pero es otra cosa, es otro tema al cual yo no me voy a ocupar. Pero, déjame ver, ¿cómo fue que quedó el tema del partido? Porque, en realidad, hace lo que le ofrecía la estructura partidaria como para que... No, 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 no. Es así, miren. A ver. El partido... El Frente de Espertar es un frente de partidos. Sí. Adentro del Frente de Espertar está el Partido Libertad, está el Partido Unir, está la UCD y está el Partido Unir. El presidente del Partido Unir es el señor hace así, que es el que se fue con Cambiemos. Pero, el que decidió que yo fuera presidente o candidato, precandidato a presidente de la nación, no fue el señor hace. Fue la convención nacional de todo el Partido Unir, que se reunió hace un mes y medio, que fue el 3 de mayo exactamente, que me programó como subcandidato a presidente. Por lo tanto, por más que el señor se vaya a Cambiemos o a Groenlandia, que ahora se vaya a donde quiera, hasta que no haya una nueva convención nacional, donde el Partido Unir diga que el candidato a presidente es otro, o yo no soy más, por lo menos, yo sigo siendo el candidato a presidente del Partido Unir y del Frente de Espertar, ¿está claro? O sea, son dos cosas diferentes. Yo entiendo el impacto, no como el presidente del partido que lo nombró, cuya convención lo nombra como que se va con Camiemos, y bueno, ¿qué quiere que le hagan? Yo, eso no lo manejo. Ahora, Azef se fue a título personal, la estructura partidaria sigue bancándolo a usted. Sí, claro. Ah, bien, bueno, eso es importante. Sí, claro. Es importante primero que Esper diga que él sigue siendo candidato a presidente. Sí, claro que sí. Por supuesto, el gobierno está haciendo lo posible para que yo no lo sea, porque esto sin duda debe estar el gobierno detrás de esto, porque, ¿cuál es la especulación? A ver, no es que Azef es el Messi de los diputados nacionales y se va a Azef, junto por el cambio. Cambiemos, Pichetto. Me está hablando de Messi. Seguramente la apuesta futura va a ser, bueno, Azef, traerme el partido ahora, y que Esper se caiga. Eso es lo que está buscando. Y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. Pero Pichetto va a tener que lidiar, ¿eh? Acá tenemos un equipo de abogados extraordinarios. Gonzalo Díaz Córdoba, Marcelo Porta Dalmado, Nazareno Chepare. Porque no son fáciles de ruedas, la gente que está conmigo. Nosotros somos peleadores. Esper, usted dijo... Y más si nos mojan la oreja, ¿no? Como en este caso. Está enojado, ¿no? No, sí, está bien. Está enojado y tiene razón. No, no. Sí, si está enojado tiene razón, Esper. Si está enojado tiene razón. No, bueno, pero no es enojo. Es simplemente contarles como, creo que como mínimo hay que vivir las cosas. A ver, usted habló de sabotaje para bajarle toda la lista a bonaerense. Sí, es otro tema. Es que no tiene nada que ver con este que estamos hablando. Es otro tema. Bueno, ayer a la tarde notamos que el listado nuestro de candidatos en la provincia de Buenos Aires tenía en su totalidad, en su totalidad el listado, estamos hablando de cientos de cargos en la provincia, alterado el número de documentos por la razón por la cual la justicia electoral rechazó al 100% de esos potenciales cargos, digamos. Así que, por lo tanto, le han hecho la justicia, la totalidad de la lista, toda la lista de diputados, de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Por la adulteración que ha sufrido, y que no tiene nada que ver con nosotros, obviamente, los DNI de las personas que participarían de esta elección. ¿Y de dónde vino el sabotaje? Y no lo sé. ¿Realmente no lo sabe? ¿O es la misma mano? ¿O es la misma mano que le sacó a CES? No, bueno, yo no lo sé a ciencia cierta, pero hay un montón de datos que me indican que acá hay algo, hay algo. Está lo de ACES, está esto, está cómo gente de Cambiemos, lo he visto, han apretado a gente de la UCD, que yo de los partidos, yo les dije que están dentro del frente para que se fueran del frente. Sin duda que hay un intento del gobierno para que eso no compite, es una cosa absolutamente anti-democrática. Ahora, dígame, en algún momento, Esper, ¿alguien del gobierno lo llamó? Porque se había especulado con que el gobierno estaba haciendo llamadas a la Habana, a Gómez Centurión, a usted, para bajar. A mí no, a mí no. No, ni nadie le ofreció dinero para esto, como se especuló con la Habana, nada de eso. No, no. Ahora, ¿por qué lo quieren bajar, realmente? ¿Cuánto está midiendo? ¿Sabe realmente cuál es el número? Yo creo que, no, 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 yo no lo sé a ciencia cierta, sospecho, sospecho dos cosas, o dos motivos. A ver, yo no dudo que me quiera bajar el gobierno. Le advierto al gobierno que no me va a bajar y le comento, le aviso a mi gente que no me van a bajar. Yo creo que hay dos razones por las cuales no quieren bajar. Una, la más importante, que es estrictamente de aritmética electoral. Si medimos hoy, si hay siete puntos a nivel nacional, esos son votos muy valiosos para Cambiemos, que hoy, según algunas encuestas, se está a punto de perder la elección en primera vuelta, a manos de la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Así que, tiene muy complicada la reelección de Macri. Y la segunda cosa, que es una herida narcisista fenomenal, acá porque los jóvenes, que inicialmente hace años fueron muy, muy de Cambiemos, como están absolutamente decepcionados del desastre que es Cambiemos en materia económica y no hablar ahora política en la gente, porque esto es una cochinada lo que están haciendo conmigo, los jóvenes han virado y los jóvenes apoyan masivamente a nosotros. Según la última encuesta de Federico González, un consultor político, dentro de la franja etaria de los jóvenes, de 16 a 30 años, el Frente Expertal que yo lidero tiene una intención de voto del 30%, seguido por Fernández-Fernández con 25, y Macri tercero con 20. Así que hay una herida ahí, narcisista, le diría. ¿Por qué cree que está generando esa fracción con los jóvenes? Con esto estoy aquí cortando, Rosario, yo le advertí a la producción... Sí, es verdad, me dijeron, están de reunión en reunión, pero bueno, lo importante es que usted va a ser candidato a presidente. La gente que lo quiere votar sabe que lo va a encontrar en las listas. Esper, le agradezco mucho. Por nada, buenas tardes. Ha sido muy amable. Gracias. 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 Gracias.